Bailar y en esta bonita fiesta, para mi hermosa llamele. ¡Qué bonito tema! ¡Qué bonita rola! ¡Bailamos! ¡Nostal! ¡Bailar y en esta bonita fiesta, para mi hermosa llamele! ¡Bailar y en esta bonita fiesta, para mi hermosa llamele! ¡Bailar y en esta bonita fiesta, para mi hermosa llamele! ¡Bailar y en esta bonita fiesta, para mi hermosa llamele! ¡Bailar y en esta bonita fiesta, para mi hermosa llamele! ¡Bailar y en esta bonita fiesta, para mi hermosa llamele! ¡Sonido Robert Soy! ¡Bailar y en esta bonita fiesta, para mi hermosa llamele! ¡Bailar y en esta bonita fiesta, para mi hermosa llamele! ¡Bailar y en esta bonita fiesta, para mi hermosa llamele! ¡Bailar y en esta bonita fiesta, para mi hermosa llamele! ¡Bailar y en esta bonita fiesta, para mi hermosa llamele! ¡Bailar y en esta bonita fiesta, para mi hermosa llamele! ¡Y en esta bonita fiesta, para mi hermosa llamele! ¡Bailar y en esta bonita fiesta, para mi hermosa llamele! Ese mango, ese pilo, ese buquín Y este, hoy para todos Los borros cruces de Capita la Bella Y con Pache Chaquetita soy Baila gozo Baila gozo Hoy con quien El peregrino de la cumbre Sonido Romer soy Gracias compachito famoso Hasta ahí va el tema Te va a hablar todos Sonido famoso en cabina Eso mi compadre Romer Bueno mis amigos vámonos antes Para dedicar un tema para mis malditos vagabundos Que vamos a dar en su aniversario Nos despedimos con esta hora si ya nos vamos Me la chivo con magia blanca Ya se fue a dormir No eres tu Ah no tu eres Gracias